La caja, la caja, la caja, denme la caja ¿Qué? ¿Qué es eso? What the fuck? No vayan ¿A dónde? A la Casa Rosa ¿Por qué? Que hay en la Casa Rosa ¿Quién vive ahí, hermano? La muerte Ayúdenme, bro Ayúdenme, bro Ayúdenme, bro Ayúdenme, bro Ayúdenme, bro Y economic Ayúdenme, bro ¡Suscríbete al canal!